Una denuncia ciudadana permitió la captura en flagrancia de un hombre que participó en el robo de los comensales de un restaurante ubicado en la colonia Nonualco, delegación Benito Juárez, al que tres personas ingresaron armadas para apoderarse de celulares y otros objetos propiedad de las víctimas. De acuerdo con las declaraciones de testigos, el ilícito tuvo lugar alrededor de las 21.40 horas, el día 15 de octubre, cuando los agresores amagaron a clientes del establecimiento y los obligaron a entregar sus pertenencias. Una vez que tenían en su poder los artículos, abordaron una motocicleta marca Kawasaki con placas del Estado de México y otra marca Pulsar para huir del lugar. Uno de los afectados solicitó el apoyo a policías preventivos vía telefónica y les informó que su teléfono que le había sido robado contaba con localizador satelital, lo que permitió ubicar la ruta de los agresores. Luego de una persecución, los uniformados encontraron ambas motocicletas abandonadas y observaron al imputado escapar a pie. Momentos después, detuvieron al problema participante dentro del establecimiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Jarlínez del Pedregal, delegación Álvaro Obregón. Tras la captura, recuperaron seis teléfonos celulares, aseguraron ambos automotores y decomisaron un arma calibre 38 milímetros, objetos que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Benito Juárez II. Como parte de las diligencias, el representante social entrevistó a policías remitentes y testigos de los hechos. Además, solicitó la intervención de personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, especialistas en evaluación criminalística y fotografía, a fin de realizar los dictámenes correspondientes. Mediante trabajos de gabinete efectuados por la Policía de Investigación, se pudo determinar que el individuo de 30 años cuenta con un ingreso a reclusor de Oriente por el mismo delito de robo. Con los datos de prueba recabados, se solicitó audiencia inicial ante el juez de control, en la que el indiciado fue vinculado a proceso por robo agravado calificado en pandilla, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio sur, con un plazo de un mes para cierre de investigación complementaria. De comprobarse su responsabilidad en el ilícito, podría alcanzar sentencia hasta ocho años de prisión. Por lo que hace alarma de fuego, la dependencia generó un desglose de la carpeta a la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, policías de investigación llevan a cabo las labores correspondientes para ubicar a los demás implicados e evitar la impunidad. Este es el caso que se presenta por parte de la Fiscalía en Benito Juárez. Gracias. 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 Gracias.